Una nueva denuncia por acceso carnal violento a una menor de edad se registró en zona rural del municipio de Tuluá. Un caso de acceso carnal violento se registró en zona rural del municipio de Tuluá en el cual un hombre abusó sexualmente de una menor de edad. Sobre esta denuncia nos habló el secretario de gobierno, Carlos Octavio Quitián. Tuvimos por parte de la comunidad una denuncia que presuntamente en un sector que está ubicado a dos horas 45 minutos del casco urbano del corregimiento de Barragán. Un presunto caso de acceso carnal violento en contra de una menor de edad de 11 años en incapacidad de resistir y sobre todo con toda la vulnerabilidad que tiene este núcleo familiar. Tras esta denuncia, la menor se le brindaron todas las ayudas necesarias para esclarecer la identidad del agresor y asimismo socorrer con el Código Rosa. Una vez conocemos esa denuncia ciudadana de manera inmediata, los uniformados que tenemos ubicados en el corregimiento de Barragán se trasladan al lugar de los hechos. Los niños ubican la menor de edad objeto de la presunta agresión y es puesta a disposición de la autoridad competente. Y nosotros en la parte institucional desde Tuluá trasladamos nuestro equipo interdisciplinario precisamente para abocar el conocimiento del presunto hecho. La niña, una vez puesta a disposición de la autoridad competente, se traslada a Tuluá en compañía de su señora madre y entonces se activa de manera inmediata el Código Rosa. La niña es puesta a disposición de la Fiscalía para ampliar la versión. Quiero destacar la participación de toda la institucionalidad porque en el momento no contábamos con el profesional, incluso por la agenda apretada que maneja la Fiscalía y desde UGA trasladaron a un profesional en materia de psicología para atender a la niña. Posteriormente, Medicina Legal también de manera oportuna hace la valoración y desafortunadamente declara el positivo para el presunto hecho de acceso carnal violento. Y también consolidamos el tema de salud con la red pública, tanto privada como oficial. El llamado es para aquellas personas que pasen por actos como estos que denuncien a las autoridades pertinentes de manera oportuna.